Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer nosotros es saber que siempre podemos aprender y siempre podemos crecer. Por eso es importante tener una mentalidad de aprendiz. Esta mentalidad de aprendiz es lo que las personas exitosas hacen para saber que siempre pueden aprender algo nuevo. No dan por sentado su conocimiento y saben que siempre pueden tener algo más allá o aprender algo mejor. Adoptar una mentalidad de aprendiz nos permite crecer, nos permite mejorar, pero ¿por qué o cómo lo hacemos? Tenemos límites mentales, tenemos límites físicos. Por más grandes que seamos y las grandes creaciones que podemos lograr, siempre tenemos que estar consciente de eso. Tenemos límites. Nuestra concentración y todo lo que podemos mantener en un cierto momento en nuestra mente es muy limitado. De igual manera, todas las creencias y la construcción que tenemos de nosotros es eso. Solamente es una construcción de las experiencias, opiniones, valores que nosotros tenemos dentro de nuestra vida. Esto es lo que vamos haciendo a lo largo de nuestras vidas, creando experiencias y creando nuevas opiniones y cosas que vemos. Pero tenemos que estar conscientes de eso, que cada persona es un nuevo mundo y puede tener creencias o valores totalmente diferentes que le den otra perspectiva del mundo que sea muy diferente a la nuestra. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchamos son opiniones, no hechos. Todo lo que vemos son percepciones, no la verdad. Y eso es muy cierto, dependiendo de cómo hayamos crecido, qué cultura hayamos tenido de chiquitos, vamos a tener ciertas opiniones o construcciones en nuestra mente que muchas veces llegan sin que nosotros lo sepamos. Existen demasiados procesos subconscientes que ni siquiera sabemos que existen, pero influyen día al día en lo que pensamos y en lo que decimos. Por eso es importante saber que las creencias que hoy tenemos son hipótesis. Puede ser que en un futuro se desmientan o haya totalmente algo diferente. Imagínense cuando la gente pensaba que la tierra era plana y alguien llegó y dijo que la tierra era redonda. Todos lo creían un loco. ¿Por qué? Porque algo que desafiaba todo lo que era un hecho en ese momento. Ahora volteamos, los vemos y pensamos, ¿cómo pudieron haber pensado eso? Tal vez en unos 200 años la gente voltea y nos vea y diga, qué tontos los de ese año. Les voy a contar una pequeña historia. Existía un gran empresario de Harvard que aparte de estudiar todo lo que necesitaba para su negocio, era un gran adepto de la meditación Zen. Un día le cuentan que hay un gran maestro que está a punto de venir. Se le ha emocionado y dice, yo soy súper aprendiz, soy muy fan de esta disciplina, quiero ir a conocer a este maestro y poder platicar con él. Después de mucho trabajo y esfuerzo, consigue la cita y decide ir a ver al maestro Zen. Al llegar ese día a su cabaña, el maestro lo recibe muy amablemente, humildemente. Qué bueno que estás aquí, siéntate, vamos a tomar el té. Y el otro rápidamente le dice, yo no quiero tomar el té, quiero platicar de todo el estado Zen, de la meditación. Quiero saberle en este momento, llevo muchísimo tiempo platicando de esto, aquello y esta cosa, que sé que me va a ayudar para la vida, pero quiero saber qué piensas. No paraba de hablar. El maestro Zen simplemente agarraba una jarra y llenaba lentamente el agua del empresario. Mientras el empresario seguía hable y hable y preguntando y gritando, el maestro Zen simplemente seguía llegando, hasta que de repente... El maestro Zen llenó demasiado y el empresario empezó, que no ves que está llena la taza. Y el maestro Zen le dijo, igual que tu mente. Yo creo que esto nos invita a reflexionar que muchas veces creemos que lo sabemos todo y llenamos nuestra mente de cosas que pueden ser ciertas o que estén totalmente incorrectas. Lo importante es saber que siempre podemos aprender, siempre podemos cuestionarnos y siempre podemos llegar a mejores conclusiones. Tenemos que saber que las demás personas, al tener diferentes creencias y diferentes valores, nos complementan y nos pueden dar algo que completamente estaba fuera de nuestra percepción. Así que velo de esa manera. Siempre que pienses que hay un idiota o un tonto enfrente de ti, piénsalo. Simplemente pueden ser personas que piensan distinto a ti y solo por eso las estás negando. Puede ser así o puedes aprender algo de esa persona. Si yo les dijera, ¿qué color ven ustedes de este lado? ¿Qué pensarían? Y después le preguntara, ¿qué color creen que veo yo de este lado? Bueno, y si yo les dijera que yo veo un lado completamente rojo de este lado, ¿qué me dirían? ¿Que estoy loco? ¿Que no hay manera? Pero realmente todo es una percepción y todo puede estar condicionado a muchas cosas que realmente no sabemos o pueden estar fuera de nuestro control. Así que nunca hay que descartarlas. Yo creo que siempre tenemos que pensar que podemos aprender. Esa es la mentalidad de aprendiz. Mantenerte abierto a nuevas cosas, a nuevos conocimientos, a buscar la verdad. Y realmente valorar esta verdad más que tu prestigio o tu jerarquía. Es lo que más importa. Llegar al progreso, llegar a crecer y saber cómo podemos mejorar. Lo que después se puede ver reflejado en una mejor vida para todos, un mejor mundo. ¿No es eso lo que queremos? Lo que quiero es que simplemente cuestionemos lo que sabemos y que siempre podemos aprender un poco más, no importa en el ámbito que sea. Si te interesa, tengo otros videos aquí donde hablo de temas de transformaciones conscientes que nos ayudan a adoptar a una mejor postura ante la vida, a responder mejor ante los eventos que pasan y que muchas veces están fuera de nuestro control. Quiero que vayan a verlos y espero les gusten mucho. Les mando un abrazo. ¡Bum! ¡Bum!